El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, y el embajador de España en El Salvador, Francisco Raven, presentaron hoy el nuevo marco de Asociación País para Desarrollo entre ambas naciones. Este nuevo plan se ha construido a partir de las prioridades del gobierno de El Salvador, reunidas en su Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, y está acompañado de un proceso participativo que ha involucrado tanto al gobierno de España como al de El Salvador. Este instrumento de cooperación contará con un monto estimado de 159 millones de euros. Con imágenes y reportes de Amanda Hernández, informó para la prensagrafica.com, Josué Lorenzana.